¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Estilocrata, todos en algún momento de nuestra vida hemos intentado perder peso, o al menos hemos conocido a alguien que lo ha hecho. Sin embargo, ¿conoces el peso ideal que deberías tener según tu peso, tu edad y demás rubros? ¿Sabías que existen distintas fórmulas para acercarnos al peso ideal? Pues bien, es importante conocer el peso que uno debería de tener, pero la razón va más allá de la apariencia y el cómo te perciben los demás. Es un asunto de salud y cuidado personal que debe ser atendido lo antes posible. Por eso hoy te diremos cómo conocer cuál es tu peso ideal. ¡Y comencemos! Primero, ¿cuánto deberías pesar? Aunque la respuesta sea motivo de este video, es necesario apuntar que el peso corporal ideal se basa en el atractivo visual que se percibe en las redes sociales y televisión. Pero el concepto de peso ideal se introdujo en realidad para estimar las dosis para uso médico y las fórmulas que lo calculan no están relacionadas en absoluto con la forma en que una persona mira a un peso determinado. No importa realmente si eres muy flaco o ser gordo es algo negativo. El metabolismo de ciertos medicamentos se basa más en este peso ideal que en el peso corporal total. Sin embargo, ten en mente que el peso corporal ideal no es una medida perfecta, ya que no considera los porcentajes de grasa corporal y músculo que hay en el cuerpo de una persona. Esto significa que es posible que los atletas sanos y altamente en forma se consideren con sobrepeso según su peso ideal. Y es por esto que debe considerarse que es una medida imperfecta y no necesariamente indicativa de salud o un peso por el que una persona debe esforzarse necesariamente. Pues es posible estar por encima o por debajo del peso ideal y estar perfectamente sano. Entonces, ¿cuánto debe pesar una persona? No es exactamente una ciencia exacta. Los factores Existen muchos factores que pueden afectar al peso ideal y estos son, primero, la edad. Recuerda que a medida que envejecemos, la masa muscular magra disminuye y es más fácil acumular el exceso de grasa corporal. Este es un proceso natural que debemos considerar y que podemos evitar o ralentizar si adoptamos buenos hábitos. Estilócrata Antes de continuar, recuerda que en estilocracia no solo tratamos temas de salud, también tratamos temas de buenos hábitos, de moda, de superación personal, sobre todo de estilo, y temas de interés masculinos. Por ello, si alguno te ha suscrito, nos ayudarías mucho si te suscribes y activas la campanita. El género Por lo general, las mujeres pesan menos que los hombres, pues naturalmente tenemos un mayor porcentaje de grasa corporal, debido a que el cuerpo masculino tiene una mayor masa muscular y el músculo pesa más que la grasa. Otra cuestión es que las mujeres tienen menor densidad ósea, aunque claro, existen sus excepciones, pero que a la hora de saber tu peso ideal, es importante recordar esas diferencias físicas. La altura Cuanto más alto seas, más masa muscular y grasa tienes, lo que resulta en un peso estimado. Sin embargo, un hombre que tenga la misma altura que una mujer, debe pesar entre un 10 o un 20% más que ella. El tamaño del cuerpo El tamaño del cuerpo es un factor que puede tener un impacto significativo en la medición de tu peso ideal. El tamaño de la estructura corporal generalmente se clasifica en huesos pequeños, medianos o grandes. Se mide en función de la circunferencia de la muñeca de una persona en relación con su altura. Por ejemplo, En hombres de una altura superior a 1.65 para huesos pequeños la circunferencia de tu muñeca debe ser de 13.97 centímetros a 16.51. Para huesos medianos la circunferencia de tu muñeca debe medir entre 13.97 y 19.05 centímetros. Y para huesos grandes debe medir más de 19.5 centímetros. Entonces, la fórmula para saber el peso ideal que deberías tener es según la altura, el género y la edad. Es decir, si un hombre pesa 52 kilogramos, se le agrega 1.9. kilos por 2.54 centímetros sobre 1.52 metros. Si no sabes cómo hacerlo, visita la página de calculator.net y te dejaremos el link en la descripción. Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos todos los días. Gracias y hasta la próxima. Sándwich de manzana. Primero, vamos a necesitar rebanadas de pan, jamón, queso panela y la manzana asada. Luego, cubrimos con la otra pieza de pan. Si nos apetece, podemos hacer un club sándwich. Para servir, acompañamos el sándwich con la ensalada de lechuga morada, coco rallado, semillas de girasol, bañado todo en vinagre balsámico. Y acompañamos con aderezo de mango. Eso es todo. Yo soy Ricardo Domínguez. Les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. En verdad, les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Escríbanos, por favor, a infoestilocrata.gmail.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Gracias.